y saludo buenas bendiciones a todos mis guetorianos del mundo primeramente gracias papá dios y a todos los espíritus y a ustedes claro que sí porque como seres humanos ustedes son los que me apoyan aquí en la tierra señores a petición popular acabo de pasar aquí al trabajo donde mi amigo y mi hermano no lo corten cariñosamente el toro como siempre para tener un conversado de de los temas nuevos y de las cosas que se están hablando a través de las redes sociales hermano toro cuéntame es que lo que hermano no lo corte no lo corte te pregunto que si le llegaste a ver si tú estás claro le llegaste ok toro toro como ha sido la popularidad para ti la fama bueno mi hermano después que yo estaba quitado de banda gueto y estaba sufriendo en mi alma no lo niego sufriendo sufriendo te confieso algo pero yo sufrí yo sufría yo sufría pero vestido de gran puta coño ahí yo te veía con esa maraca y yo no podía quitársela coño llegó algún momento oh si llegó lamentablemente nosotros somos hijos del mismo país cuando yo me quería quitar tu me dias venga coja la maraca yo todo el tiempo trabajaba coño cuando tu llegabas a los sitios padre yo decía diablo mira el toro y yo siempre tengo que haber dado si pero yo primero vengo de mierda tu llegaste toro hay unos temas nuevos en las redes sociales tu sabes que todos los días salen temas de la persona hablando aclarando y el brujo Jan de Bávaro en un pequeño video el dijo que fue el que trajo el guacale aquí a la república americana y también era el guacale que más gente andaba no tú que tuviste la oportunidad porque hay que ser claro tú andaste este año paralelo o sea andaste en diferentes en todos los guacales menciona por nombre los guacales que tu tuviste la oportunidad y como tu lo viste a ellos bueno yo te voy a decir claro de los guacales de este año número uno que yo vi no voy a decir que fue el mejor porque toditos estaban buenos toditos estaban buenos correctamente el gagal de Betén ajá después el del compadre Montifé que un saludo a mi compadre Montifé que trajo el guacalé aquí a la república dominicana trajo el guacalé Montifé sí o sea ya el guacalé era popular pero quien lo populariza aquí en la república dominicana fue el compadre Montifé ok y que otro gaga tu tuviste la oportunidad de ver con ya hablando masivamente con de de público no de San Luis de San Luis de San Luis también de San Luis después estaba el de la 30 que yo lo vi lleno de gente lleno de gente tu tuviste la oportunidad de ver al de Bávaro yo lo vi cuando entró a Bávaro cuando entró perdón cuando entró a a a a Guaynoate ajá yo creo que fue el sábado o domingo algo así y como fue la acogida no no él no puede decir eso el gagalé estaba bueno porque todos los gagalés estaban buenos pero él no se puede comparar con el gagal de Betén ni el gagal de de Montifé que fueron los gagalés número uno este año para mí en aquí en la república dominicana ok 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 señores oigan bien esto es un podcast de los temas actuales de lo que está pasando en nuestra religión eh es nada personal el toro está diciendo su percepción no yo estoy diciendo lo que yo vi porque yo anduve en todito exacto entonces para que nadie se me ponga guapo ven acá y anteriormente era así también que todo el mundo decía no el mío es el mejor no 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 antes ¿cómo se manejaba el tiempo de atrás? antes de atrás era el que ok te decía el mío es el mejor pero era el que más magí tenía porque los gagalés eran se me dían puesta por tu magí el gagal que más era popularizado en en malfecté como gagal de bermejo ¿entiendes? esos eran los gagaces que la gente decía no se paren adelante ese gagal que el gagal de bermejo cualquiera ahí hay ahí nadie puede pasar adelante eso era la la trayectoria que había pero no dije que el mío era mejor ni que era sino un gagal que más magí tenía que era más sucio eso es lo que hacía eso era eso es lo que te hacía mejor gagal sí más sucio o sea la gente hubo un tiempo que le tenía miedo a andar adelante del gagal de bermejo el gagal de bermejo el gagal de bermejo todo el tiempo ha sido un gagal respetado en ese aspecto pero ¿qué hacía? no porque el gagal de bermejo había un viejo ay que no me recuerdo el nombre si lo recuerdo ahorita te lo di que era un viejo que si te decía no pase adelante tú lo podías pasar ay coño o sea que pero no era di que de problema era que había magí había magí porque el gagal de bermejo no era di que un gagal di que como decía el gagal de Montefé que era un gagal grande así con tantas no el gagal de bermejo andaba a pie el gagal de bermejo salía de bermejo a guaymate a pie y dejaba los instrumentos ahí volvía toda la gente para la casa o sea que quien trae la podamos decir la modernidad y la comodidad al gagal de bermejo se llama Mercedes un saludo a mi hermana Mercedes que ha sido un aporte grande a lo que se llama el gagal en sí había también el gagal de pulo que ahora le pusieron simpantic eso era un gagal respetado alguna historia que tú nos puedes contar de alguna anécdota que tú recuerdes sobre ese mismo gagal de gagal de mulo no el gagal de mulo era un gagal de gente mal festeja que mira que yo soy sobrino de Ovi ni el gagal de la ceja podía pegarse al gagal de mulo en su buena descripción mira de relajo cuando se decía que el gagal de mulo viene por ahí todos los gagal estaban huyendo para no pegarse con él todos los gagal tenían que coger caña como dicen coger calle como y y el gagal y era tan tan duro así el señor no el 20.mulo era respetado ay mi madre o sea que cuando llegaba mulo había que joderse toro tú sabes que ahora le llegaste le llegaste y esa esa es mi frase nueva que yo quiero para mi para mi gagal que viene el año que viene ok toro una pregunta tú sabes que anteriormente valga la redundancia debo decirlo antes de gueto gaga verdad antes del proyecto gueto gaga en sí eh había o o sea no voy a decir que había una enemistad entre los gagal pero había no había ese acercamiento que hay ahora después que llega a gueto hay una cercanía y tú sabes que se dice que los gagal de ahora muchos peleaban con alma de fuego que gracias a dios eso ha ido aburriendo ya eso no existe todos los gagalos que estamos en Santa Paz eh en armonía y mayormente puede hacer que aparezcan en un gagado gente que peleen pero normalmente todo el mundo sabe ya que no son los dueños de gagados tú sabes que pasa pero antes que tú me conteste esa parte me gustaría que tú me cuente un poquito del gagá de antes de qué manera es que se peleaba del gagá de antes no porque el gagá de antes no había eso tú sabes si dos gagados eh se juntaban era pedrado trompado, machete no como ahora o sea o sea toro como que era era violencia era violencia en ese tiempo en ese tiempo tú sabes entonces no cualquiera tenía un machete no bro cualquiera antes los gagás se hacían medían fuerzas con machín con machín sí por ejemplo tú tienes 10 mayores yo tengo 10 o 15 la fuerza era tumbarte 3 o 4 mayores y hacerte pasar vergüenza y hacerte pasar vergüenza y decir coño el gagán por ejemplo de Bermejo le tumbó al gagán de Mulo eh 4 mayores estaba en el suelo botando espuma esa era esa era la pampara esa era la pampara o sea y venía el dueño de que del otro gaga y pararlo hacerle ver que el jefe el que sabe era el anda diablo el gagá eso era el año entero tumban a fulano el gagá por ejemplo de Bermejo y el de Ticén compadre el gallo saludos mis compadres dicen que ya señores gracias a Dios ustedes saben el gagá de Ticén venía para y le tomaba 4 o 5 mayores con un polvo al gagá de Mercedes ya ese gagá era el gagá respetable del año ajá una pregunta en lo que tú tuviste bailando a gagá qué tipo de preparación tú hacías antes de semana santa para que eso no te sucediera ah no yo tenía un viejo tú sabes que yo soy hijo de Licobuey el barranco Licobuey ay mamá el viejo me bañaba leyenda de leyenda me bañaba y me decía y le decía a los dueños de gagá que tengo dos pollo que era Francisco y yo solté dos gallos a pelear a pelear gracias a Dios Cristiano ah eh Kikito saludo a mi hermano si si yo tengo mis dos pollo suelto y en algún momento aún con todos esos baños que te hacían toro en algún momento tú no llegaste a pisar un polvo porque uno uno todavía bañado uno pisa no 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 me dieron algo tú no te acuerdas que tú te quedan las peles las peles guachulas no no es que le entre a uno pero uno siente los reflejos pero pero digo bailando gagá un momento no 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 te llegó que tú no podías moverte porque yo he escuchado tantas anécdotas no lo yo peleé una vez con yo hice eso en la en la entrevista pasada con el gana de pipilla y la sí sí vaina de pleito de tijeraje pero no he visto vaina de tijeraje toro y cuál es cuál es de los tiempos de ahora a los tiempos antiguos que tú extrañas sobre la religión que tú entiendes que hoy no existe y no va a existir más bueno yo extraño mucho mi tatú tú tocas el tatú el tatú el tatú que yo el gagá el gagá porque ahora es una música fuerte pero de arte era lo que se bailaba era tatú tatú oh no era tanto ni del bambú no 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 era tatú había un buen bambú y un tatú esta nuda nuda y el mayor cambiaba los pasos según el mayor mi papá tenía un mayor tatú de él que andaba con él barril para abajo que si ese no tocaba él no tocaba él no podía bailar ese era su mayor tatú es verdad sí porque los mayores era tatú que bailaban antes cómo va a ser yo no sabía no sabía yo tengo la noción de que yo veía si el tatú combinaba siempre con los bambú pero no sabía que era tan importante en el baile el mayor que no sabía bailar tatú no sabía bailar cómo mira dato importante no sabía eso ok 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 y otra cosa toro hablando de otro tema tú sabes que ahora hace un gagá cualquiera hace un gagá ahora porque mayormente conlleva en lo que yo he podido ver eh en lo monetario o sea cuando me refiero señores que cualquiera hace un gagá ahora ahora hay más facilidad de conseguir dinero que anteriormente sí me entiendes a eso me refiero porque sin falta de respeto a nadie yo sé el sacrificio de cada quien no porque ahora tú sabes hay muchos patrocinadores exactamente los gagá antes un gagá para tú hacer un gagá tú tenías que esperar que el diablo te diera el premio el premio exactamente oíste si el diablo no daba el premio tú no podías hacer gagá porque no había fuerza exactamente ni para que mató un cuerco porque una gente antes oye yo que bailé gagá casi 14 o 15 años para yo bailar gagá yo yo no tenía que esperar que el dueño de gagá fuera y me diera para comprar ropa para comprar tenis antes no se veía eso ah pero anteriormente no antes no tú era que tenías que costearte todo lo tuyo no comprar tu tenis campeón venía en una máquina como yo venía del bateo en un vagón para acá para la romana porque aquí era que hacían los palitos un inglés que había por ahí por Villa Pereda y venía en la máquina de noche amanecí aquí para esperar y tú preguntarle al chuchero para donde va la máquina si es para el 440 que era de Campo Nuevo o el 330 entonces enganchaste en el vagón y pasando hambre porque no había ni para comer tú venís comprar los flecos y para tú conseguir pañuelos tú tenías ir casa por casa un mes o dos meses antes ante los dueños de del altar mira te voy a traer dos velas porque no había para comprar casi romo cuando tú ibas a dar un romo tenías que darte por lo menos 30 pañuelos es verdad o cuando te estaban dando dos pañuelos un pañuelo tú tenías que darle una vela para que las pelas ahora no ahora ahora los dueños de acá no los dueños de acá viten los mayores viten la reina mira lo que tú hiciste un concurso dándole casi 15 mil o 13 mil pesos a una reina nada más para que baile de antes había mujeres que tenían que buscar a su buen marido que tuviera un buen caballo para andar el otro día enganchado en un caballo un caballo literal una reina la primera había esa era rica la dueña esa era la primera reina cuando mario tiene un caballo si había una gente también que era le decían como como era como el mensajero por ejemplo el gagá iba para para allá para la ceja no verdad ajá ahí había un hombre con un buen caballo y el pamatina romana a pie y eso se mandaba con una bandera blanca y le daba la vuelta el batey entero y venía otra vez para atrás informar que no había gagá y si había un gagá tenía que informar hay un gagá en tal sitio en Bermejo ese era ese era el mensajero había mensajero presidente de todo pero era caballo todo el mundo o sea espérate o sea él tenía que pasar con una bandera primero pasar con su bandera blanca en el batey en su caballo y averiguar y preguntaba que se había gagá en Bermejo si no había gagán por ejemplo en Bermejo en la ceja en Campo Nuevo donde sea él venía otra vez y encontraba con el gagá no hay gagá en tal sitio y aquí ha venido todo eso para que los gagás no se encontraran porque sabía que tenían que medir fuerza o sea que si no es si no era así si no era así se podían encontrar con un gagá peligroso si se encontraba con ese gagá ya había problemas había problemas o sea entonces pero espérate a la hora de de yo llegar yo ando en un gagá ah es verdad tú tienes razón si esa persona que iba en el caballo era la que anunciaba se tenía que poner polvo si y había unos adelante barriendo y había y pasaba y decía hay un polvo en tal sitio el gagá de fulana está en tal sitio eh antes de pasar ese calfú hay que averiguar y entonces ahí iba el presidente del gagá en otro caballo averigué los calfús a ver si habían puesto algún polvo para el desbaratar eso como era así sí pero era como más bonito así pero y como eran antes tú sabes ahora por ejemplo hay personas vamos a suponer yo yo bailo en el gagá de Betén y yo digo no yo voy a salir en el gagá de San Luis y me voy y no pasa nada anteriormente como era la 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 el cambio no de tú decir yo voy para un gagá y para otro como como era no 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 y que hacían los dueños eso no puede mira yo bailaba en la cena había una señora en madalena o daniza se llamaba o daniza si que hacía gagá sí sí y yo un año dije no no voy a bailar en la cena y y me fui para madalena cuando yo iba a subir silla en madalena en deodades llegó mi tío Ovidio con el cel y me dijo a mí que si yo soy un hombre que me subo en la silla mira del lado si tú eres un hombre súbete en esa silla porque usted no pidió permiso para usted salir del gagá y usted no sabe el compromiso que usted tiene en este año y que pasó todo no yo recogí mi porque no había bulto de vida era en una sábana y una barraba a su aire y se lo ponía en la espalda me puse mi sábana de mañana mira del lado hasta había maíz había y habían seres mira una vez en madalena en madalena no en la cena había un gagá por cierto andemolo y el difunto papo hijo de mi tío nos iban a robar el caballo del lua y tú crees que no te pudimos robar ese caballo y el caballo metió abajo una carretera y abría la boca y mi tío llegó mi tío Ovidio y me dijo si ustedes son hombres llévenselo toro pero pero aún sabiendo que lo barraco que eres el tipo y decían esos hombres suben el caballo llévense y no pudieron no pudieron y mi tío me dijo yo primo ese viejo el diablo tiene el mismo infierno jejejeje mulo mulo tenía un hijo aquí que era chofer wow como se llama él no pues no era mulo era mi tío Ovidio Ovidio y ese caballo pasaba el año suelto en los potreros ni guardia ni volteador nadie podía amarrar ese caballo y el viernes santo por la mañana llegaba ese caballo ahí abajo de la rama hasta que el caballo no llegara el viernes santo pasaba el año entero rondando solo en todos los potreros y el viernes santo por la mañana todo el mundo se quedaba esperando el caballo ahí venía el caballo subiendo una loma se metía en la rama daba la vuelta en la rama y ahí se metía se metía en la casa donde estaba el altar y salía para afuera y se paraba así para que lo ensillara sí o sea que hasta que no llegara ese caballo no iba a ganar y el año entero ay mi madre oye eso es una cosa increíble el año entero ese caballo pasaba suelto y el viernes santo ni jueves ni por la mañana ese caballo llegaba abajo de la rama le daba vuelta a la rama y ahí se metía entre la casa patinaba entre la casa y después salía para afuera y se paraba ahí en el medio de la rama ahí venía el cel ensillaba su caballo lo bañaban con el baño y se subían y se iban en el caballo ay Dios mio a mi me gustaría vivir cosas así me gustaría vivir de verdad son historias bonitas y momentos chulos al menos a lo que le a la persona que le gusta realmente la religión sí porque ya ahora tú tienes que esto ve todas las cosas hasta los seres tan modernos digo el que los quiera tener modernos porque el que tiene sus seres de seres seres lo trata como se debe de pero ahora mira hasta los seres todo está moderno antes tú llegabas un gaga y era que ese gaga tenía un bambú mira como el gaga de la esa tía mía ese gaga era respetado por un bambú que tenía ¿eh? sí ese golpe era de él sí ese golpe di que di que como un golpe como de mala palabra que tenía ese golpe y le respet como el chiquito respetía decía como tú ves como cantas di que el compadre Montifer sacó el disco de de Félix Cumbé ajá entonces ellos tenían un golpe en el golpe bambú era anteriormente la música se hacía con el golpe no en el tatú no en el tatú sino en el papú como un por ejemplo di que como Mac Tayo y el otro respetaba y Mac Tayo Mac Tayo y bo 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 y ahí el gaga y ese gaga era ese golpe bambú era de 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 todos los gagas que tenían su golpe bambú ve acá tú sabes que en este tiempo mayoría de de al menos los que tienen una buena absorbencia económica valga la redundancia traen muchas veces músicos de Haití no necesariamente para tocar cornet sino para tocar bambú también pero anteriormente era así no anteriormente eran los músicos que emigraban de Haití y había muchos dominicanos también que que atropellaban bambú duro como en Campanaba en Campanaba habían unos dominicanos nacidos y criados de la república tú ves batallero igual que yo sí pero era que cogían su bambú los tres días cogían los bambú esos tres días mayor bambú de dominicanos hijos de dominicanos batallero pero eran hijos de dominicanos y cogían su gaga los tres días toro una pregunta personal mía que luego yo voy a dar mi percepción pero me gustaría que 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 tú con la experiencia de antes eh me pueda contestar eso yo entiendo que el gaga por un lado ha evolucionado para mejor sí porque tú sabes que la cosa ahora anteriormente no anteriormente aparte de que se andaba a pie pero musicalmente hablando musicalmente hablando uno va a ayudar sin porque a mí ni tú no es porque tú estás ahí ninguno de nosotros le decimos a un doña gaga no entiendo no y ellos a veces uno va a ayudarlo y ellos se les importa para el tambú de maldad pero a qué viene eso envidia para mí es envidia ok volviendo al tema de anteriormente señores eh yo personalmente estamos ya tú te puedes quedar el cinturón estamos parados señores anteriormente yo me encuentro de que el gaga era una pérdida de tiempo en cierto sentido me voy a explicar bien para que ustedes me puedan entender por ejemplo yo como músico digo músico porque a mí me gusta cantar ustedes han visto la gente que me siguen desde hace mucho tiempo yo soy loco cantando en los prillés en los gaga principalmente en los gaga maón o sea no los gaga marrón sino los gaga que que no tienen eh no tienen no tienen esa modernidad en el sentido de que hay gaga que hay que cantar para subirlo pero yo entiendo que de un tiempo para acá esos gaga han mejorado significativamente hablando porque anteriormente para usted tocar en un gaga mi hermano el gaga duraba hasta una hora para una esquina y tú decías que amarraron el gaga sí esa es otra cosa toro ya casi no amarran gaga no porque a que viene eso lo que amarraron el gaga era la misma gente que no querían cantar y ellos decían que no que amarrar que amarrar de que ahora lo que haces si si te tumbaban una gente ajá ok y tú perdí un tiempo que el dueño del gaga tenía que venir levantado coño yo iba a amar la lena mam eran 6 horas un canto un canto para subir papi 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 chate y otra cosa que yo me he fijado que me alegro oye debo agradecerle infinitamente a las personas con ese nuevo sentido de gaga como Mondife eh Betén Jan Bávaro eh eh y todo lo que se ha metido en la ola de no cantar tu sabes por qué porque se ha ganado tiempo si se ha ganado tiempo ahora con esa vaina de cantar mucha gente hay gente que tienen gaga cantado pero no contratan un buen zamba no ellos eh porque contratan buenos músicos buen bambuye buen tambuye buen bambuye por eso señores valga la redundancia lo que Calle 13 eh eh Bermejo esa gente yo tengo que dársela esa gente bueno nosotros yo principalmente que salí de Calle 13 saludo a mi gente de Calle 13 Eduard que se encuentra por allá fuera del país eh Junior todas esas personas Olimpia toda esa gente que tiene que ver con Calle 13 luego pasé para donde Mercedes que me sentí mira nunca me había sentido tan bien de verdad que me sentí en mi casa por el trato pero eran personas que sabían que tenían que necesitaban zamba y tenían un zamba si pero hay gaga que yo que no tienen zamba no porque hay muchos gaga que creen que el zamba es eh que con darle una botella de romo a uno mmm suelen antes no ya no uno come y usa buen perfume si 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 real no y uno y siempre tu sabes que hay gente oye 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 Giovanni pero tu quieres una cuagua ese es un c**o 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 señores eh estamos haciendo un podcast sobre los temas que están pasando aquí en la religión toro toro algo más que tu quieres agregar man inf Windows no yo estoy bien porque tu me vienas a buscar yo tengo que soltar todo le dí al toro le dí al toro vere hombre vamos llegar allí si le llegaste señores ya ustedes saben saludos a tu público antes de pedir oye, este año viene mucho a cosas buenas, con Dios mediante si con Dios mediante le llegaste, que si le llegaste no lo cortes nunca lo cortes, ya ustedes saben mi gente, gracias gracias a todos, gracias a cada uno de los guetorianos por siempre apoyarnos en nuestro proyecto que se llama Movimiento Gueto, Gueto Gaga gracias a cada uno de ustedes señores estamos haciendo podcast hablando de temas de la actualidad, del tema de ahora y tema de anteriormente ustedes saben que toro, hay algo que yo te quería preguntar te quería preguntar que eso no se me podía olvidar, ya que tu estas aquí en la entrevista pasada se me olvidó, toro a que viene hermanito que el gagá de la ceja tenía todo el apoyo del mundo, pero musicalmente hablando como que no quiero decir algo para que se me sienta mal pero musicalmente hablando yo veía como entre veces como que no era, no había como la música no estaba buena que es lo que pasaba por ejemplo, en los calentamientos principalmente no había como una organización no había organización y había tiraderas con los músicos entiendes porque a uno le daban un mate a otro venían esos americanos y había tiraderas entonces tu sabes como son los paisanos de uno hacían así a fulano le dieron más que yo voy a hacer boicot cogían el bambú y se ponían y tocaban mal de maldad para 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 que el gagá no se dé bueno porque el gagá tenía un buen apoyo uno de los que había se llevó un apoyo de aquí de el gagá de la ceja pero había boicot siempre había un tirijala que fulano le dieron más que a mí que era lo otro debo decirte que cuando yo era muchachito yo tuve la oportunidad de ver el gagá de la ceja en magdalena mi hermano óyeme y un sábado santo creo y toro nunca en mi vida yo había visto una música así había un señor que él usaba un coso como como de de pasta de pasta de dientes mi hermano que hacía como el vaina el vaina él le daba ¿cómo se llamaba ese señor? ¿cómo se llama? él se llama el disco él salió en ¡Era él! ¡Diablo! de los barracos del país no es que ese tipo pero él tan nítido todavía ese fue que salió con Mondifex es el barraco tocando ¿cómo ande Mondifex? ande ande vaina ¿cómo se llama? San Patalet San Patalet señores la gente mía de San Patalet háganme llegue a ese hombre yo necesito entrevistarlo no es un barraco no es un barraco es el mejor ¡Diablo! pero yo digo ¿tú sabes cuál es que yo digo? sí él se ponía hasta patocata friche esa vaina lo ayuda ¿y dónde vive ese hombre? yo creo que él vive en los estantes todavía bueno en cualquier momento manito voy a ir allá ¿cómo se llama él? él le dice en el disco saludo mi hermano el disco yo espero en Dios que sea ese pero ese tipo el maldito final todavía de niño yo tengo eso grabado yo lo veía mira él se amarró como un reloj sí ¡Diablo! yo dije con la gata señores gracias lo que pasa es que nosotros podemos hablar de cierto tema porque nosotros somos de raíz no es de ahora que nosotros estamos invitando e inventando sobre esos temas religiosos y para nadie es un secreto que a mí me gusta mi gaga así marrón yo amo mi gaga yo también ¿tú no viste lo que yo hice? ¿tú no viste lo que yo hice? tú acabaste este año no eso fue mi gaga yo dije bueno me llegué llegó San Patalet ese ey ey pero estaba bueno oye ¿cuántas mujeres tiene San Patalet? oye ¡Hola! saluda a Ángela saluda a Ángela una de las directivas del gaga de San Patalet y a todas esas mujeres bellas y a la hermana también que creo que es la mamboza de ese gaga señores ¿cómo le llaman? a mí se me olvidó el nombre pero ella es hermana de Ángela señores muchas bendiciones a cada uno de ustedes ya ustedes saben gracias a cada uno de los guetorianos más luego estaremos ustedes dicen también los temas que nosotros que ustedes quieren que el toro que nosotros lo toquemos gracias a cada uno de ustedes se despide este servidor Giovanni Gueto ¡ay! despídete tú despídete tú oye no lo cortes ¡papá! le llegaste ¡ay! gracias a todos Gracias por ver el video.